continuamos en el festival gastronómico maimón puerto plata en este inicio y aquí contamos con la directora del distrito de maimón el batiné con ella nosotros queremos conversar sobre este proyecto sobre este festival gastronómico diga cómo usted se siente ya que usted es la alcaldesa dicen aquí ya de esta comunidad bueno buenas noches gracias por la intervención de verdad me siento muy contenta al tú preguntarme que como yo me siento imagínate tú nunca visto en maimón aquí están surgiendo cosas que nunca se habían visto dentro de su gestión efectivamente claro está dentro de mi gestión y con la ayuda de dios y luciano vázquez en los empresarios y todo lo de verdad de verdad paliza nuestro gobierno es todo han puesto un granito de arena y cada año más lo vamos a mejorar hoy no tocó así pero el próximo año de seguro que será mejor está contenta la gente de maimón he conversado he hecho un trabajo en vivo para plata informativo hoy en todas las casetas y todo el mundo ha dicho que está contento de la organización del festival y que ha ido muy bien que las ventas están buenísimas si los empresarios se sentían un poquito rezagadito porque no comprendían no entendían la magnitud de este proyecto pero cuando le dimos a entender a ellos que maimón podía tenía algo más que explotar ellos dijeron si vamos y la junta distrital juntamente con su alcaldesa está de frente ya estará siempre mientras yo este año cómo van los trabajos de lo que más van bien estamos ahora por inaugurar el centro comunal que lo lo remodelamos con lo pusimos nuevo en la calle de la perrita en la ceiba palo indio el toro todo eso ya nosotros ya lo organizamos estábamos trabajando ahí con los por los caminos porque tú sabes que ahora sin presupuesto con esta pandemia crisis económica explotado el país pero con lo poco que no llega con eso estamos trabajando cuando piensa inaugurar ya las obras sur de que me ha dicho en la semana próxima con dios delante la vamos a inaugurar incluso vamos a inaugurar la casa de nene en los caños que la isola junta distrital ya con esas son cinco casas que hemos elaborado o sea que un trabajo fabuloso que viene desarrollando el batineo en maimón por supuesto que si así fue en la comunidad de los bobos el chabón y los tejadas hemos estado trabajando y en los diferentes play estamos y seguiremos así trabajando porque fue un proyecto y fue en promesas políticas que hay que cumplirla aunque todavía no me han llegado las obras por parte del gobierno pero sí con lo con el 40 por ciento de inversión recursos propios yo voy a trabajar con dios delante a que esa carpeta que iniciamos de cinde de alcaldesa la estamos llevando a cabalidad por supuesto que si yo como alcaldesa le estoy cumpliendo a maimón maimón espera de mí y yo espero de ellos sin mucha paciencia porque uno delante y el otro detrás nos solidarizamos este medio plata informativo con la alcaldesa de maimón que tan fielmente aquí nos atiende y estamos en el festival gastronómico del pescado en esta comunidad un mensaje para su gente y para el país y el mundo apenas comenzamos este festival pero es algo nunca visto en nuestro distrito don gregorio la capital del pescado que maimón no solamente es maimón centro sino se compone de diferentes comunidades y esta es una de las comunidades más importantes que tiene nuestro distrito y les deseo mil felicidades y que las personas tengan un poquito de paciencia que vamos a seguir y vamos a seguir trabajando y en mí y dándole lo mejor de nuestro a las personas bueno esperamos este medio ser invitado a las inauguraciones de la vida alcaldesa de maimón y los próximos días que van a ser va a ser inaugurada le deseamos mucho éxito gracias gracias y serán tres noches que son los invitados especiales por la alcaldesa muchas gracias muchas gracias lo agradecemos mucha felicidad de mucho éxito en sus proyectos y como mujer me sólo me solidarizo con el trabajo que realiza en esta comunidad de maimón gracias muchas gracias amén continuamos nosotros aquí continuamos y queremos verificar porque tenemos ya esta parte pero más adelante continuaremos lo que es la transmisión en vivo de plata informativo del festival gastronómico del pescado plata informativo en vivo